¡Inquilinos, vayan todos al jardín! Los productores organizaron un encuentro de badminton entre nosotros y los personajes originales de la casa de los dibujos. Prepárense para ser transformados en un montón de perdedores. Muy bien, equipo. Pagamos que estos tipos se coman su mierda. Oigan, ¿podemos empezar ya el juego? ¡Gracias! ¡La tengo! ¡Es mía! Interferencia. Sander estaba fuera de lugar. ¡Se repite! Amigo, eres el peor atleta que he visto. Y he visto todos los Juegos Paralímpicos. Había un tipo que rodaba con la cabeza y te diré que era mejor que tú. ¡No! ¡Lo puedo evitarlo! ¡No puedo hacer deportes! ¡Sí! ¡Ahora ya saben mi kriptonita! ¡Hacer deportes! ¡Están contentos! ¡Los odio a todos! Soy un asco. Deme otra. Creo que ya tomó demasiada limonada, señor. Yo le diré cuando tome demasiada limonada, señor. Así que deme todo el limón completo. Shrek 2 tenía razón. ¿Qué clase de hombre es malo y hace deporte? ¡Oh, Dios! Si hay algún deporte en el que pueda ser bueno, por favor, dame una señal. Hola a todos. ¿Quién quiere patrocinarme? Voy a participar en la caminata de SIDA la semana entrante. Es por Milla. ¡Caminar! ¡Yo puedo caminar! ¿Tú vas a patrocinarme? Sabes que es por Milla, ¿no? ¡Claro que no! No voy a patrocinarte. Voy a patrocinarme. Voy a ganar la caminata del SIDA. La caminata de SIDA no es una competencia, per... Es caridad, como no escupirle a la gente fea. Lo diré a la oficina. Voy a practicar de noche y de día. Antes de que lo notes, haré más caminata y tendré más SIDA de lo que puedas imaginar. Era un asco para todos los deportes, incluso caminata. Estaba a punto de darme por vencido cuando de pronto vi algo que me dio una idea. Marcador de músculos. Hola, Bob. Necesito lo más fuerte que tengas. Bueno, señor. Tenemos un montón de marcas de suplementos cervales. ¿Cervales? ¿A quién crees que me parezco? ¿Alguna clase de loco que mete a su cuerpo cualquier cosa y luego se toma fotos de cómo sale y las pone en la red y consigue 10.000 por día, la mayoría en Alemania? ¿Te parezco a uno? ¿Te parezco a uno? Entonces supongo que no está interesado en esteroides. Oh, me gusta murmurar también. Mi problema es que nunca sé qué murmurar, así que a veces solo finjo que lo hago. Bueno, voy a tomar eso como un sí. Por favor, señor, por aquí. Si pudiera caminar así, no necesitaría esteroides. Debo ser más fuerte, más fuerte. Necesitaba más esteroides, pero ya no tenía dinero. Pero pronto encontré una fuente fácil de dinero con mis compañeros. ¡Patrocíname! ¡Patrocíname! ¡Muy bien, Tenduma! ¡Patrocíname! 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 Ahorro para muertos. No sabía lo que Capitanazo se traía entre manos, así que tenía que hacer algunas pruebas. Temía que fuera esto. ¡Esteroides! Míralo de esta forma. Los esteroides causan cáncer, fallas en el riñón, problemas cardíacos, récords en béisbol. Y en ocasiones es bien sabido que causa ataques de ira. ¿Ataques de ira? ¡Te enseñaré un ataque de ira! Sabía que el corazón de mis amigos tenía razón, pero sorprenderme con una intervención así estuvo mal. Bueno, sí, tal vez sí tengo un pequeño problema. Pero hay una manera correcta y una manera errónea de hablar de estas cosas, ¿no? Digo, a veces puede ser una carga compartir la casa con alguien. No necesito este lugar, no necesito a ninguno de ustedes. Todos están muertos para mí. Suscríbete al canal de Comedy Central.